La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es una guerra. Yo no estoy acostumbrada a mentir, ni siquiera en defensa propia. Digo la verdad hasta cuando va en contra mía. Siempre he sido respondona. Tengo un natural peleonero. Soy amable ante las buenas maneras, pero cuando me empujan a pelear, no le tengo miedo a nada. Si alguien me ataca, yo me defiendo. Durante mi vida he sido acusada del secuestro de mi propio hijo. Del asesinato de mi secretaria. Del robo de un collar de esmeraldas que se me dio como regalo de bodas. De haberme casado con un hombre solo por su dinero. De ser amante de otro con miras publicitarias. Del lesbianismo y hasta de ser adicta a las drogas. No pretendo ser un ángel, porque para eso se necesita Oriola. Pero tampoco soy el diablo en forma de mujer. Puedo hablar con absoluta libertad, porque mi vida no puede ser un ejemplo para nadie. Aunque me felicito de haber contribuido en algo a la liberación de la mujer mexicana, que era una esclava del macho cuando yo empecé a darme a conocer. Pero eso no significa que mi vida sea un modelo a seguir. Porque se necesita un egoísmo formidable para ser como yo. Hay que pasar por encima de todo y de todos. Con un chocolate en la boca, no hubiera llegado a ninguna parte. De pequeña, mi madre me inculcó una frase. Primero número uno, que número dos. Esa fue mi meta. Y para alcanzarla no podía ser una blanca paloma. Tuvieron que rodar cabezas. En las entrevistas me ponen una cara de taruga que no tengo. Y me atribuyen frases cursis que nunca dije. Me divierte la obsesión de los reporteros por mi edad. Según ellos, tengo 120 años. He llegado a pensar que la historia de mis años no es mía. Es una historia de los demás. Yo no tengo la obsesión de que me caen los años. Lo juro por los clavos de una puerta vieja. En México, cuando la quieren insultar a una, le dicen que está vieja. Yo no le tengo miedo a la vejez. Le tengo miedo a algo más peligroso. Al derrumbe de una mujer. No le temo a las canas ni a las arrugas. Sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan los años encima. Sino a caerme yo misma. Evitarlo depende de mí. Y por eso ando girita como una bicicleta. Yo puedo ufanarme de ganarle al tiempo. Para eso hay sistemas. El mío es no doblegarme. Vivir a plenitud. Tengo un gran amor a la vida. Y un gran interés en que las flores sean bonitas. Y en tomar café caliente. El espejo no engaña. Y en él puedo ver todos los días el brillo de mis ojos. La arruga llega. La arroga llega. La cana también. Pero la figura se puede conservar a fuerza de método. Como dicen los ingleses. Para eso ayudan mucho los hombres. No tendría la energía y la cara que tengo si estuviera sola. Un hombre en casa hace un ambiente de amor. Para mí es una maravilla. Me motiva a arreglarme. A estar guapa. A gustar. Me motiva la noche. Yo soy la imagen de la salud. De alguien que se mueve bien en su piel. Y está de acuerdo consigo misma. Yo soy la imagen del gusto por la vida. Del ojito nuevo. Todo me interesa. Todo me llama la atención. Hasta los noticieros. Me siento bien. Y si alguien está joven por dentro. Eso naturalmente se refleja en la guapesa exterior. Eso naturalmente se refleja en la guapesa exterior.